Hola, aquí TFCoyoteF1 nuevamente para otro video review sobre mis autos de colección y bueno, aquí les traigo esta vez a dos pequeños que ambos son de la línea Matchbox este es mi primer video review sobre unos juguetes de la línea Matchbox y como podrán ver se trata de el Jeep Wrangler y el Ford Transit y bueno, voy a revisar cada vehículo uno por uno bueno, por ejemplo este Jeep Wrangler bueno, como pueden ver se pueden dar cuenta que este es de servicios de zoológico bueno, tal como ustedes podrán apreciar bueno, podrán ver el frente típico de un Jeep por ejemplo podrán ver las luces, el radiador ahí también tiene el parachoque bueno, también podrán darse cuenta que que rueda bastante bien también pueden ver los detalles del interior ahí pueden ver el volante, los asientos de los pasajeros también pueden ver la rueda de repuesto donde en la parte de adelante dice Jeep el logo de Jeep y también podemos ver las luces ahí pueden ver el gancho para llevar un remolque, un trailer bueno, ahí pueden ver la simbología de Jeep Wrangler y también ahí pueden ver bueno, ahí pueden darse cuenta que dice City Zoo Ciudad del Zoológico Keeper Service servicios de guardia servicios de guardián quiero decir y el color que está presente en esta figura bueno, parece que es un en realidad es un café intenso y pueden ver que las líneas las líneas que rodean la parte las partes laterales del del vehículo son como son naranjas por ejemplo el parachoque y la rueda de repuesto son de color negro el interior del vehículo es un café claro también y otro detalle que se me olvidó que también ahí está está también la palanca de cambio está este mismo detalle aquí acá a la derecha está este mismo detalle que como podrán ver del del logo del City Zoo en esta misma puerta bueno muy bonito este auto de hecho me gusta demasiado ya ahora el siguiente es este este es un un furgón de reparto es un Ford Transit y bueno como podrán ver este es de color azul es repartidor de la marca Dillstein que es una marca de es una marca de ¿cómo se llama? así de de repuesto para automóviles podrán darse cuenta que ahí dice Billstein Billstein Chuck Absorvers y podrán ver ahí un dibujo de como de un resorte tal como ustedes podrán apreciar también en la puerta dice Matchbox Suspension Experts ahí dice 693 por ejemplo pueden ver que es de color celeste muy bonito ahí pueden ver la parte frontal bueno ahí pueden ver el parachoque las luces y el radiador y el símbolo de Ford que parece estar ciego no tiene nada acá en la izquierda tiene este mismo detalle del otro lado también pueden ver los limpia parabrisas las los espejos retrovisores ahí pueden ver el interior del vehículo como por ejemplo los asientos del conductor y del acompañante el volante aquí podrán ver la parte trasera por ejemplo la patente las luces el vidrio el vidrio el vidrio trasero muy lindo y también puede puede también rodar muy bien muy llamativo este vehículo bueno estos vehículos de servicio de hecho son muy bonitos me gustan demasiado lo aprecio demasiado estos estos pequeños vehículos recomendarlo bueno yo 100% recomiendo ambos vehículos si alguno quiere adquirirlo puede hacerlo y si no quieren comprarlo no lo hagan pero bueno si alguien si alguien le gusta esto auto puede adquirirlo eso especialmente para los fans de matchbox y especialmente para todos los fanáticos que tienen auto y bueno con esto yo me despido se termina este video review soy TF Coyote F1 nos vemos hasta la vista